En Amén Radio, grandes sabidurías de vida. Y hace sufrir, cuando uno tiene un apego afectivo, uno sufre y hace sufrir. Unos celitos normales en la pareja, pues dice, ve, ¿qué me quiere? Siempre le da como sus celitos, pero esa posesividad, ese control sobre la otra persona, ese quererle manejar la vida, ese estarle reclamando con gestos, cariño, presencia, ¿por qué no me llamaste, no me saludaste de manera especial, no fuiste cariñoso, cariñoso conmigo? No, por Dios, no mendiguen cariño, no mendiguen cariño. Si te quieren dar cariño, bien, pero no esté mendigando, no compren cariño. Cuando uno mendiga cariño o compra cariño, se arriesga lo peor a que te desprecie. El apego es una fuente muy grande de turbación, de angustias interiores. Desapegarnos. Es una fuente de paz y el apego es una fuente de turbación, de inquietud, de angustia, de zozobra, de incertidumbre permanente. Eso no lo quiere Dios para nosotros. Conferencias Vivir con Sentido en Amén Radio. El sí del hombre a Dios. El sí del hombre a Dios. El sí del hombre a Dios. El sí del hombre a Dios.